Este es el iPhone 14 Pro Max, vamos a hablar un poquito de sus características, además de tocar si vale o no vale la pena para este 2024 y próximos años. Empecemos con lo más importante, cuenta con el procesador A16 Bionic y un total de 6 GB de RAM, otorgando una puntuación mayor a 1.460.000 puntos a AnTuTu. Todo esto significa que tranquilamente vas a poder jugar y usar cualquier programa de alto desempeño que sin ningún problema este dispositivo lo correrá, siendo completamente versátil para productividad y ocio. Además, ¿qué tal irá en el apartado profesional? Lo que es trabajo, lo que es edición y lo que es grabación. Si puede con juegos pesados, editar y renderizar le queda como pan comido. Además, no es un secreto que las redes sociales están más optimizadas para los iPhones. Y claro, tenemos de las cámaras. En este momento estoy siendo grabado por el mismo iPhone 14 Pro Max y pues esta es la calidad que nos otorre. Algo que quiero tener en cuenta para que ustedes también lo tengan es que desde la generación 14 Pro podemos encontrar unos módulos de cámara con 48 megapíxeles. Van a ayudar a tener una mayor resolución a la hora de hacer zoom o a la calidad de la imagen que nosotros vayamos a tomar. Y perfecto, en este momento estoy grabando con la cámara frontal de este dispositivo para que ustedes puedan ver la calidad que te pueda otorgar, pues ya sea de la cámara trasera o de la misma cámara frontal para una selfie, un videíto, algo rapidito. Y la calidad que otorga diría que es bastante profesional. Unos colores espectaculares y bastante fiel a la realidad. Estoy utilizando el modo cine en 4K, 30 fotogramas por segundo. Algo que no puede hacer el 13 Pro Max, que solo grababa a 1080, 30 fotogramas. Cosas a tener en cuenta. Si hablamos de su pantalla, este cuenta con una resolución de 2796 x 1290. En otras palabras, Full HD Plus. Con un tipo de panel AMOLED y una pantalla de 120 Hz. Con esto vamos a conseguir que los colores de la pantalla de este dispositivo va a tener una alta fidelidad. Además, gracias a su 120 Hz vamos a tener también una alta fluidez. Pero ojo, también quiero comentarte que no es algo exclusivo del iPhone 14 Pro. También lo vamos a encontrar en lo que es el 13 Pro y 13 Pro Max. Una buena pantalla con una alta fluidez. Pero generaciones pasadas si no tienen esa fluidez de pantalla. Algo que también quiero agregar que me parece bastante curioso. Es que desde el iPhone 14 Pro vamos a encontrar algo llamativo como el modo acción. En simples palabras, este es un modo de grabación que nos otorga un excelente resultado final. Como vemos en pantalla donde mostré como grabé y como queda. Algo muy característico que también ingresaron en esta generación es el notch. Llamado como es la dinámica. El cual no solo es visual, sino que también nos ayudó a aumentar la experiencia de forma positiva del producto. ¿Sí o no vale la pena para este 2024 y años posteriores? En general, claro que sí. Este es un dispositivo tope de gama que para los siguientes años va a funcionar perfectamente y de maravilla.